Aquí empieza otro de los míos, tú. Mira cómo le gusta, odiéselo a la chavalí. Vamos a ver, hoy comeremos lo que diga la ardillota. Las cuatro de la tarde, tú. Son las 16 horas 8 minutos, 21 grados centígrados. Habrá que ir a o campamento base, menos mal que lo tengo aquí atrás. Vale, vale. Pues nada, tú, unos marzolotes, con unos huevos y unas gulas, tú. Un revuelto bueno, bueno. Ya verás, ya. Aquí empieza lo bueno, tú. Cuatro hechao, porque si no tardan una hora en hacerse, que esto va a soltar más agua que el mismo mar, tú. Mira las colmenillas, qué felices tú. Mira, mira, mira. Ya empieza a nevar otra vez, tú. Me cago la mano. Si es que malos días pintan, pero vamos, más agua, más setas. Argamasa, tú. Esto... Esto no tiene precio, eh. Contra más tardes comes, más lo agradeces. Hoy va a ser un almuerzo, comida, merienda, tú. Ya verás, ya. La hora de hueva, chotú. Y está adentro. Ya verás, ya. Mira cómo... Olé, olé. No se ha roto, pero vamos, lo voy a romper. Y este otro de regalo. Ese sí que se parece que se ha roto, pero bueno. Estará igual de bueno en el guisoto. Mira, mira, qué color aco, tú. Así sí, eh. Sale hasta el sol y todo a saludar. ¡Ey! Otra vez va a nevar, tú. Mira, mira. Qué copachos van cayendo, tú. Pues nada, le he echado otra lata, no la ha grabado, pero vamos. Ha caído igual la sartén. Ahora que repose un poco, y apañado tú. Los marzuelotes, con un par de ajos, un par de huevos, un par de latas de las gulas estas, que no son ni gulas, ni son angulas, ni son nada de nada. Casi un poco más y las hacen a ordenador, tú. Y a comer, tú, que ya va siendo hora. Vamos a ver la hora, a ver lo que he tardado en hacer la comida. Que me da a mí que he cocinado un poco los marzuelos, pero bueno. Son las 16 horas 34 minutos. Sobre media hora, tú. No ha estado una mala. ¿Pero esto qué, eh? ¿Esto es la comida? Pues que sí. La hora de comer, tú, que ya va siendo hora. Sabe un poco a tierra, que ya lo he probado. Pero está bueno, eh. Está bueno, bueno. No se me ve mucho por el sol. Está ahí atrás. Está saludando hasta todo el día, así medio lloviendo. Pues eso. A comer un poco tú y a buscar otro caldo de setas. Entonces, vamos a ver. Gracias.